Hola Gordi. Gordi, ¿qué pasa? ¿Cómo no? Uy, qué sé si está hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres jugar un juego? ¿Un juego? Yo qué sé. Pues mira, te va a ir al salón. Y ahora vete quitándolo a su barriga. Ahí está. Y enseguida te vas a la cocina. A la cocina. Y te quitas la camiseta. Ahí está. Qué bien. Y ahora baja, baja para abajo. Venga, baja para abajo. Venga, abajo, tonto ron. Venga, anda. Ya está, Ismael, ya está, ya está. Vamos a ver, si yo... ¿Tú te crees que es normal que tú tengas la casa como la tienes? Que me tiene el piso hecho una mierda. Limpiar polvo, ¿qué te crees? Que no lo he visto. Y el lavadero, ¿el lavadero qué pasa? Que no se pone la lavadora si yo no estoy. Coño, que parece el hombre babosa. Dejándoto por en medio. Ismael, ven pa' acá. No me vaya a dejar sin, ¿eh? Ismael.